No se ha cumplido ni una semana desde que Shakira en colaboración con Bizarrap lanzó su más reciente canción y ya se ha convertido en todo un fenómeno, tanto que durante el pasado 15 de enero se difundieron algunos videos en los que se aprecian a varias personas cantando y bailando el tema afuera de la casa de la colombiana. Mientras sus fans demostraban el apoyo, la cantautora no se quedó atrás y cuando celebraba con un grupo de amistades el éxito que le ha traído este nuevo sencillo, salió a escuchar los cánticos desde su balcón, compartiendo el momento en sus historias de Instagram. Esa misma noche, la cantante aprovechó para agradecer a las personas que le llevaron serenata, enviando besos de gratitud a todos los presentes desde una de las terrazas de su casa.